Buenas tardes o buenos días a todas, según en qué parte del globo nos hayamos conectado. Bienvenido, primero de todo agradeceros a vuestra asistencia por aquí por Zoom o ya sea por YouTube. Yo soy Josep, soy miembro del ODG y básicamente os voy a hacer una introducción sobre el ciclo de webinars que llevamos haciendo durante estas semanas en el ODG. Hoy es la quinta sesión que hacemos basada más en la parte de ecofeminismos, que más adelante Blanca os dará más detalles sobre cómo vamos a tratar y los aspectos técnicos para poder participar en él. Y recordar que las cuatro sesiones anteriores que hacían referencia a la crisis climática, crisis económica, modelos alternativos de salud y gestión emocional están disponibles todos en nuestro canal de YouTube, desde donde estamos haciendo el directo. Y también recordar que la sesión de la próxima semana sobre seguridad digital, por parte de Simona Levy de Xnet, será la última de este ciclo de webinars y vamos a cerrar con este último webinar. Y ahora ya le paso la palabra a Blanca para que os presente este webinar. Pues muchísimas gracias Josep y bienvenidas a todas las participantes y también a nuestra ponente Yayo Herrero, que va a estar con nosotras durante la próxima hora y media. Como bien comentas, estamos en la quinta sesión de los webinars ODG. La propuesta de hoy es hablar de economía ecológica y feminista, las lecturas ecofeministas sobre los momentos de crisis. Creo que vale la pena recordar un poco el hilo conductor de todas las sesiones que venimos haciendo desde el ODG durante las últimas cinco semanas y enviaros también un abrazo porque ya estamos llegando en un momento duro del confinamiento. Estamos ya en la séptima, octava semana y como os decía, este hilo conductor pasa por reconocer que más allá de esta pandemia, de esta evidencia de crisis sanitaria, humanitaria, podemos descubrir que hay una crisis sistémica, una crisis mucho más profunda. Y esto es lo que venimos denunciando desde diferentes organizaciones sociales, ambientales, feministas, etc. Por tanto, es importante hacer hincapié en todos esos procesos que han podido llevar a inducir o a propagar, en este caso, un virus, algo que ya desde los ecologismos venimos denunciando, que son todos estos cambios en los ecosistemas, pero también y sobre todo nos parece muy importante denunciar quiénes estamos sosteniendo esta crisis sistémica. Y en ese sentido, el ámbito de los cuidados, la dimensión de las personas que cuidan, está cobrando un rol muy importante, que ya lo tenía antes y eso es lo que desde la economía feminista, los ecofeminismos reivindicamos, pero se está haciendo muy palpable durante las últimas semanas. Por tanto, en estas sesiones, nuestra idea es poder estar hablando de las consecuencias, como digo, de esta crisis sistémica, los impactos sociales, económicos, que como todas sabemos, o como mínimo muchas compartimos seguramente en este webinar, nos llevan a una profundización de las desigualdades. Para hablar de ello, nos parece fundamental centrarnos en dos miradas, dos miradas que ya hemos estado introduciendo las últimas semanas, que son la mirada feminista y la mirada ecologista, y por tanto también el cruce de las mismas, como es el ecofeminismo, como son los ecofeminismos, que al final no dejan de ser plurales. Y para ello, contamos hoy con la presencia virtual, obviamente, de Yayo Herrero, a la que probablemente muchas de vosotras conozcáis, y que es actualmente, seguramente, una de las voces, podemos decirlo así, de referencia de esta propuesta, al menos en el Estado español, pero también a un nivel internacional. Voy a pasar a comentar algunas de las preguntas que le hemos lanzado a Yayo, pero antes voy a explicar un poco los detalles técnicos para poder seguir este webinar. Como habéis podido comprobar, tenéis los micrófonos silenciados, no tenéis vídeos, esto lo hacemos porque sabemos que veíamos que iba a haber mucha participación, y para poder facilitar también la labor de organizar las preguntas, que como ya vamos a empezar a poneros en el chat, si no lo hemos hecho ya, vais a poder ir introduciendo en un pad, ¿no? Y para poder leer este pad tenéis que clicar en la opción del chat, que si no lo habéis hecho ya, pues está justo en el centro, abajo en vuestras pantallas. Entonces, por un lado, todas estas preguntas más dirigidas a Yayo, pero también, obviamente, comentarios en general, los podéis poner en este pad, que podéis tener acceso a través del chat, y luego lo que sería en el propio chat, que ya está en funcionamiento, sería más para el tema más logístico, para poder ir diciendo si estáis de acuerdo, si no, poniendo más más, menos menos, ¿no? Como venimos haciendo ya en las últimas sesiones, si habéis participado. Entonces, por la parte logística, eso sería, muy brevemente, os hago recordatorio, porque ya las hemos explicado anteriormente, las tres preguntas que le lanzamos a Yayo hoy para su intervención inicial, que será de 30 minutos y luego tendremos 45 minutos para el debate. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué evidencia esta pandemia en relación a la estructural crisis de cuidados? ¿Y qué evidencia en relación a la crisis ecológica? ¿Si existen potencialmente contradicciones entre las miradas feministas y ecologistas? ¿O si estamos hablando de la misma perspectiva? Como segunda pregunta, muy relacionada con la primera, de hecho, ¿qué lecturas ecofeministas podemos extraer de esta crisis multidimensional? Y por último, que ya es una pregunta que nos habéis estado haciendo también a través del formulario, nos parece muy importante hablar de qué alternativas, de qué plan de choque social, económico, de cuidados, teniendo en cuenta también la dimensión ambiental, etc., pues crees, Yayo, que vale la pena estar empujando algo que ya viene sucediendo, no solo en esta crisis, sino ya anteriormente. Entonces, si nos puedes mencionar el tema de las alianzas, retos, oportunidades, en la dimensión comunitaria y pública. De alguna manera, ¿cómo no volver a la normalidad establecida de la que estamos hablando estos días? Entonces, sin más dilaciones, te voy a dar paso, Yayo. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotras. Comentaros que ya somos más de 200 compañeras que estamos participando del webinar. Adelante, Yayo. Bueno, pues buenas tardes, buenos días a las personas que os conectáis desde otros lugares del mundo. Y lo primero que quería agradecer es la invitación a lo de Yayo. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias, Josep, por la presentación, por la organización y también por la invitación. Yo, bueno, al hilo de las tres preguntas que me habéis planteado, que son tres preguntas que realmente me estoy haciendo a mí misma y nos estamos haciendo las personas que colaboramos juntas desde este tiempo, porque es verdad que aunque parece que ya llevamos un siglo en esta situación y se nos empieza a ser pesada en términos de tiempo real, es un tiempo cortísimo. Y en ese tiempo cortísimo están pasando un montón de cosas, ¿no? Yo diría que estamos viviendo un momento en el que de repente hay como una especie de minuto de lucidez, minuto que nos puede permitir ver algunos de los elementos de este sistema extremadamente frágil, extremadamente injusto en el que estamos viviendo y que se ha construido. Y no es obvio que ese minuto de lucidez, por sí mismo y solamente por haberlo visto, de repente nos conduzca a una situación, a una normalidad diferente a la que teníamos previamente. Desde mi punto de vista va a haber que trabajarla y va a haber que, bueno, pues estar ahí. Y en ese sentido lo que voy a defender es que el papel de los movimientos sociales, de los sectores organizados, incluso de los nuevos que han surgido en estos días, son extremadamente importantes. Si nos importa, con las tres preguntas, en realidad la intervención que he hilado durante esa media hora las he ido mezclando un poco. Es decir, que no las voy a responder de forma ordenada una detrás de otra porque efectivamente las preguntas se interconectan y me parecía como que podía hacer una cosa más hilada, pues abordándolas en distinto orden o mezclándolas, por así decirlo. Bueno, empezar a plantear que la pandemia del coronavirus, lo que está desvelando, lo decía hace un momento, es que estamos viviendo como un momento de excepción a la normalidad anterior que nos permite mirar desde otros lugares diferentes muchas de las cosas que están pasando y da la casualidad de que esos lugares diferentes desde los que miramos conectan bastante bien con las miradas ecofeministas que nos permiten entender el mundo. Y conectan bastante bien no porque estemos haciendo un análisis retorcido para llevar a nuestro terreno el tema del ecofeminismo, sino porque estamos viviendo en un momento en el que una gran parte de la gente está asumiendo las medidas tan extremas que estamos viviendo porque ha interiorizado de forma clara que lo que está en riesgo es la vida. Es decir, lo que la pandemia pone en riesgo es la vida de las personas, en este caso por la enfermedad. Por la enfermedad y no tanto porque haya una epidemia terriblemente peligrosa que se extienda de una forma terrible, sino por la falta de acceso, digamos, a la sanidad que nos puede permitir curar la enfermedad a aquellas personas que son afectadas de una forma más violenta porque forman parte de los perfiles de población de riesgo o porque tenían estados de salud previamente fragilizados. Me parece que esto es muy importante porque, bueno, no sé si visteis en una entrevista que le hacían hace muy poquito a una periodista, perdón, una entrevista que hacía hace muy poquito una periodista, Alba Sidera, a raíz de lo que había sucedido en Bérgamo, que ha sido el lugar de Italia en donde la pandemia del coronavirus ha sido más fuerte, ella recogía en este artículo un debate muy interesante que habían tenido el presidente de la patronal con los sindicatos. Entonces, el presidente de la patronal, cuando se plantea que hay que frenar, hay que parar absolutamente toda la economía, una cosa que dice, y atención a la forma de decirlo porque yo creo que ahí hay claves importantes, dice, no soy partidario de frenar la economía. Cada mes que la industria está cerrada se pierden 100.000 millones de euros y no nos conviene a nadie porque nos perjudica a todo el mundo esa pérdida de 100.000 millones de euros. Planteo esto porque aquí va a venir alguno de los hilos de los que yo voy a querer tirar. Es decir, que es la confusión que hay en nuestra sociedad, cómo ha calado en los imaginarios colectivos, que el interés de los grandes empresarios es exactamente lo mismo que el interés general. En esa confusión entre el interés del gran poder económico como si fuera exactamente lo mismo que el interés general de la sociedad, tenemos un problema del que luego quiero tirar y esto lo está desvelando la pandemia. La sindicalista le contestaba, a la que hacía referencia el Basidera en este artículo, le contestaba de la misma manera, de la siguiente manera. Decía, soy sindicalista desde hace 40 años. En 40 años jamás he pedido el cierre de una empresa, pero en este momento lo que está en riesgo es la vida. Planteo esto porque en este momento la vida no solamente está en riesgo por el coronavirus o por la pandemia del coronavirus, sino que desde hace ya muchos años la comunidad científica viene alertando de otra serie de crisis, de otra serie de problemas, de otra serie de emergencias, así han sido denominadas, de hecho el propio Estado español decretó la emergencia climática hace algún tiempo, estamos en una serie de emergencias que también ponen en riesgo la vida. Recordemos el mismo informe Meadows sobre los límites al crecimiento que nada menos que en 1972 avanzaban algunas de las cosas que estamos viviendo en este momento. Pico del petróleo y de minerales, cambio climático, desequilibrios importantes y pérdida de biodiversidad, y también posible proliferación de pandemias, de virus, de otros sectores infecciosos o de la aparición incluso de enfermedades ya erradicadas. Esa mirada que fue tremendamente denostada del informe Meadows, que se dijo que no acertaba o que no había sido totalmente... Sin embargo, lo que hemos visto posteriormente en el tiempo es que ha tenido un grado de aproximación y un grado de certeza verdaderamente impresionante. Es decir, es coincidente, por ejemplo, con la evaluación de los ecosistemas del milenio en 2004, es coincidente, por ejemplo, con lo que viene planteando el panel intergubernamental de cambio climático y el de pérdida, el que trabaja la pérdida de biodiversidad desde hace ya, prácticamente desde finales de los años 80 y de forma intensa desde los 90. Lo que quiero decir con esto es que la crisis del coronavirus, en primer lugar, no constituye en modo alguno un cisne negro. Estos días hablaba mucho, Donald Trump decía que el coronavirus es un cisne negro porque es un suceso altamente improbable que nadie hubiera podido prever. No es cierto. Es decir, la comunidad científica nos alertaba de que esto era una consecuencia potencialmente posible, digamos, en el marco de profunda crisis ecológica que atravesábamos. Esto en torno a la ecología, es decir, la crisis del coronavirus se integra y se inserta en una emergencia climática, en una emergencia ecológica, una emergencia ecosocial que tiene reflejo en los ecosistemas, pero tiene reflejo también, obviamente, en nuestros modelos económicos porque no hay economía posible sin naturaleza, porque no hay tecnología posible sin naturaleza, aunque en las facultades de ciencias económicas mayoritariamente estudiamos los recursos naturales como si fueran un subconjunto de las ciencias económicas y no más bien las ciencias económicas, un subconjunto de la biosfera que es lo que es realmente, ¿no? Pero esta crisis del coronavirus se inserta también en una crisis previa, como la crisis ecológica, que es la crisis de cuidados, ¿no? Hace ya bastante tiempo que el movimiento feminista, y sobre todo desde el ámbito de la economía feminista, pues muchas pensadoras, muchas economistas, sociólogas, muchas activistas, venían planteando que estábamos atravesando una profunda crisis de cuidados. Es ese momento, esa tensión que se produce entre la necesidad absolutamente insoslayable que tenemos las personas de que nuestros cuerpos sean cuidados a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, y las dificultades sociales para atender de una forma satisfactoria ese trabajo de cuidados, que a lo largo de la historia ha sido realizado mayoritariamente por mujeres, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlos, sino porque vivimos en sociedades patriarcales que asignan de forma no libre, mayoritariamente a los cuerpos que son señalados o son diagnosticados, por así decir, como mujeres en el momento del nacimiento, a partir de una serie de mecanismos variados, como puede ser entre otros lo que algunas feministas denominan el servicio familiar obligatorio, que es esa obligación, sobre todo del cuidado, en el marco fundamentalmente de la familia. Pero no solo en el ámbito de la familia, sino que según se ha ido produciendo lo que se ha llamado proceso de emancipación para muchas mujeres, sobre todo en los lugares de privilegio y sobre todo en los lugares urbanos, lo que ha sucedido es que mientras que nosotras accedíamos con todo el derecho y cierto éxito, a pesar de brechas salariales, suelos pegajosos y techos de cristal y todas estas cosas, mientras accedíamos mayoritariamente al empleo, pues lo que ha sucedido es que los hombres, de forma mayoritaria, no han hecho el camino contrario, no han entrado dentro de los hogares a ocuparse corresponsablemente de estos trabajos. Y no solamente, mayoritariamente, no lo han hecho los hombres, sino que las instituciones, la institucionalidad, es decir, los gobiernos, la sociedad, no se ha ocupado tampoco corresponsablemente de ese trabajo de cuidado, sino que mayoritariamente se interpreta como algo privado que hay que resolver en el marco de los hogares, que las sociedades patriarcales, insisto, vienen a ser como las grandes corporaciones del patriarcado, que están regidas, digamos, por la institución familiar, que muchas veces, para nada, es una institución armónica, que de una forma, digamos, satisfactoria, reparta trabajos, reparta esfuerzos y reparta obligaciones, en concreto, las obligaciones que se derivan de tener cuerpo y ser especie. Fijaos que con la explosión del coronavirus, esta situación yo creo que se ha visto de forma muy clara. No sé si recordáis los primeros días, es decir, el día 9 de marzo por la noche, aparecen las noticias que los centros educativos, las escuelas, ya no abren, se cierran, a partir del miércoles siguiente, es decir, quedaba el martes por medio. Todavía no se había producido el decreto del estado de alarma, todavía no se había producido el cierre de una buena parte de la actividad económica, ni tampoco el confinamiento, pero lo que sí se había producido era el cierre de las escuelas. Yo recuerdo, no hace falta que nos vayamos a los medios de comunicación o a las noticias más generales, sino simplemente tirando de la gente que conozco, que tiene hijos e hijas pequeñas, recuerdo perfectamente la llevada de manos a la cabeza y decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para ir a trabajar? ¿Cómo hacemos para ir a nuestro empleo? Sí, teniendo a las criaturas dentro de casa. Esto evidencia que, obviamente, el mantenimiento del empleo en el espacio público pasa porque en lugares normalmente invisibilizados, alguien se esté ocupando de las criaturas, se tienen que quedar en algún sitio. Están los centros educativos, están escuelas infantiles, pero hay también edades o momentos de enfermedad de niños y niñas donde las criaturas se quedan con alguien. Claro, el segundo momento de alarma era decir, Dios mío, no podemos recurrir a abuelos y abuelas porque son población de riesgo. Es decir, se visibilizaba de forma clara cómo esta crisis de cuidados está siendo atendida fundamentalmente o como uno de sus mecanismos a partir de lo que se ha denominado transferencia generacional de cuidados, que es básicamente la aparición de todo este síndrome generalizado de abuelos y abuelas, sobre todo, esclavas. Es decir, personas de otras generaciones que a lo mejor ya están en situación de jubilación y que vuelven a dedicar una intensa cantidad de tiempo de trabajo para que sus hijos e hijas puedan liberar tiempos para ponerlos, digamos, al servicio del mercado. Porque si no, el asunto no se sostiene. Y no solamente eso, sino que más avanzada toda la cuestión de la crisis viene el tremendo momento de definir ya en el momento del confinamiento cuáles son los trabajos esenciales. Y entonces, cuando empezamos a mirar cuáles son los trabajos esenciales, nos encontramos con la paradoja de que de repente limpiadoras, empleadas domésticas, cuidadoras, personas que atienden a personas solas en la casa, personas que son, que trabajan como internas, por ejemplo, con personas mayores que no pueden autocuidarse, las personas que están trabajando en residencias de mayores, personas también en los centros sanitarios, no solamente enfermeras y médicas, sino también auxiliares, limpiadoras de los propios hospitales, cajeras de supermercados o de tiendas de barrio, personas que trabajan como carretilleras, personas que trabajan como reponedoras y también transportistas, aunque en este caso es una profesión más masculinizada, de repente formaban parte de todo ese trabajo, de todo ese grupo de empleos que denominamos trabajos esenciales. Y son trabajos esenciales y paradójicamente muchos de ellos son trabajos fundamentalmente feminizados y cumplen la característica de ser de los trabajos peor pagados, menos valorados y menos protegidos laboralmente de todo el mercado laboral. Es decir, trabajos en donde ni siquiera se cumplen las garantías que puede dar la Organización Internacional del Trabajo a través del Estatuto de los Trabajadores, es decir, hay una reivindicación permanente de ratificar los acuerdos internacionales, por ejemplo, para las empleadas domésticas en este sentido, y trabajos, diríamos, de una forma un poco burda que mucha gente si pudiera no hacerlos no los haría, porque son los trabajos menos valorados, digamos, de toda nuestra escala laboral. Paradójicamente, otros trabajos tremendamente bien pagados y bien considerados, se da la casualidad de que en ese momento no aparecen como los trabajos esenciales. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque marca una tremenda injusticia o un tremendo error de valoración. ¿Cómo es posible que trabajos que consideramos esenciales y no se pueden dejar de hacer sean a su vez los trabajos menos valorados, digamos, a escala laboral? Y luego, la paradoja de que son trabajos mayoritariamente feminizados. Planteo esto así porque además de lo que es la transferencia generacional de cuidados, la crisis de cuidados ha sido asumida dentro de nuestros territorios por una segunda guía, que es, digamos, la guía que viene dada por las relaciones mercantiles. Hay familias que se pueden permitir pagar parte del trabajo de cuidados o de empleo doméstico a otras, mayoritariamente mujeres, que venden básicamente su mano de obra para hacerlos. Este trabajo de cuidados, este empleo doméstico, ha sido un trabajo históricamente migrante. Primero fueron las chicas de los pueblos que venían a servir a la ciudad y posteriormente, según la economía se mundializa y se globaliza, empezamos a encontrarnos la situación también chocante de que muchas de las mujeres que hoy están realizando de forma remunerada, mal remunerada, que están realizando todas estas tareas de cuidados, pues resulta que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen los metabolismo económicos del mundo enriquecido. Es decir, si pintáramos los mapas del mundo y pintáramos cómo fluyen, por ejemplo, el petróleo, los minerales, los productos alimentarios, los recursos pesqueros, la pesca, desde los lugares de extracción hasta los lugares donde son, digamos, consumidos finalmente, nos encontraríamos con que esos flujos de materias primas o esos flujos de recursos, esos flujos de excedentes de la naturaleza, por así decir, siguen el mismo camino que siguen esas mayoritariamente mujeres que se ocupan del trabajo de cuidados. A esto el feminismo le ha denominado cadenas transnacionales de cuidados o cadenas de cuidados que residen o reposan sobre hombros mayoritariamente femeninos y que crean o han creado problemáticas nuevas como es la de las familias transnacionales, porque muchas veces estas mujeres que viajan para trabajar como cuidadoras en otros lugares a su vez vienen de sociedades también con una redistribución del trabajo patriarcal en donde dejan descubiertas sus propias tareas las que les corresponderían digamos por obligación de cuidados que son asumidas por otras personas de la familia, por otras personas del vecindario. Es decir, que yo creo que este pequeño momento de lucidez del coronavirus de repente lo que nos permite ver es que esos trabajos esenciales, esos trabajos de cuidados que no se pueden dejar de hacer estén realizados por personas absolutamente precarizadas y muchas de ellas y muchas de ellas, la mayor parte de ellas son mujeres. Yo creo que han salido muchísimos artículos de periódicos, desde luego la referencia a esta situación en redes sociales, incluso algunos de los famosos aplausos de los 8 de la tarde han estado dedicados a empleadas domésticas, a trabajadoras del hogar. Me parece que esto es importante tenerlo en cuenta. Más contradicciones o más lucidez que permite ver, digamos, o más ejercicios de lucidez que podemos hacer a partir del coronavirus, ahora más relacionado con la crisis ecológica a la que me refería antes. Bueno, supongo que todo el mundo ha visto estos días en los medios de comunicación cómo de repente las emisiones de gases de efecto invernadero primero en China y luego con repercusión en el resto del mundo han bajado de una forma brutal. Hemos visto también cómo en el informe de calidad del aire, por ejemplo, en el Estado español de ecologistas en acción, la calidad del aire ha mejorado enormemente en todas las ciudades y en todos los lugares, es decir, la polución básicamente se ha desplomado y estamos viendo cómo, por ejemplo, el uso de petróleo o el uso de minerales, es decir, básicamente el uso de productos extraídos de la tierra para mantener el metabolismo económico global también se ha aligerado, digamos, o se ha disminuido de una forma importante. Yo tengo que reconocer que siento como una sensación de rabia cuando leo estas noticias. nunca pensé que un informe de calidad del aire de ecologistas en acción que dijera que ha disminuido la polución de una forma drástica pudiera darme rabia. O sea, siempre pensé que iba a ser como una especie de premio al trabajo del movimiento ecologista y de tanta gente que trabaja en temas de salud ambiental. Sin embargo, sentía rabia por dos motivos que se cruzaban. En primer lugar, por el hecho de que viendo que el coronavirus afecta de forma más intensa y produce una mayor letalidad, una mayor mortandad entre personas que estaban previamente enfermas o que tenían un estado de salud más frágil, por ejemplo, enfermedades cardiorespiratorias previas, diabetes, hipertensión, y teniendo en cuenta que nos lleva planteando la comunidad científica desde hace un montón de años que el respirar ininterrumpidamente aire contaminado provoca e incide fundamentalmente en el agravamiento de enfermedades cardiorespiratorias, en la hipertensión y también sobre la diabetes, pues me da rabia básicamente que hayamos sido obligados a respirar un aire sucio que nos deja, que no solamente nos enferma y mata porque la contaminación mata, sino que nos deja en peor situación para poder afrontar pandemias como las que tenemos. Hoy, esta mañana, la revista digital Contexto sacaba, traducía un artículo sobre un informe de la Universidad de Harvard que correlaciona, estudiando en Estados Unidos diferentes puntos de, en donde se ha expandido el virus, correlaciona la mayor velocidad y la mayor letalidad de la expansión del virus con aquellos lugares en donde las personas previamente, en los 15, 17 años previos, habían estado respirando aire contaminado y aire sucio. Y descontaba de esta correlación los factores que pudieran suponer el mayor hacinamiento, es decir, la mayor densidad poblacional. Es decir, a igualdad densidad poblacional, a igualdad de condiciones previas, enferma más o es más letal el virus si previamente has vivido en un lugar en donde se respira mierda, literalmente, ¿no? Es decir, perdonadme la expresión, pero cuando respiras un aire absolutamente sucio. Y el segundo elemento que me da rabia, mucha rabia, es que sea justamente una catástrofe que genera un tremendo sufrimiento a muchas personas, una sensación de miedo, de incertidumbre, de mayor precariedad, lo que hace que mejoren los indicadores ambientales. Es decir, me parece tremendo que no sean políticas públicas que pongan en el centro el cuidado de la gente, su salud y su bienestar, las que consiguen que mejoren indicadores biofísicos que también inciden directamente sobre la salud y tenga que ser una catástrofe, ¿no? Esto, desde mi punto de vista, nos lleva a reconsiderar o a pensar a qué le estamos llamando normalidad y a qué le estamos llamando excepción, ¿no? Lo normal parece ser que era lo previo. Lo normal era respirar aire sucio. Lo normal era que los 100.000 millones de euros, digamos, que se facturaba en Bérgamo fueran el interés general y eso permitiera pedir a las personas que sacrificaran absolutamente todos los ámbitos de su vida, ¿no? Lo normal parece ser es que Boris Johnson se permitiera decir que no se iba a hacer absolutamente nada en Reino Unido porque lo prioritario era mantener en pie la economía. Parece ser que lo normal era que algunos gobernadores de Estados Unidos pidieran a la población mayor que se sacrificase con tal de que la economía siguiera en pie, ¿no? Esa es la normalidad en la que vivimos. Es una normalidad en la que cuando crece la economía se destruye la naturaleza y por tanto la base material que la sostiene. Cuando crece la economía los trabajos de cuidado que sostienen la vida cotidiana y generacionalmente quedan arrinconados y son realizados por personas invisibilizadas, mal pagadas o no pagadas como es el caso de las amas de casa. No nos olvidemos que la mayor parte del coronavirus digamos cuando no son personas que están tan graves como que tengan que ir a un hospital que está siendo asumida dentro de las propias casas. Es decir, donde se está ajustando o donde se está amortiguando los peores efectos de estas crisis son dentro de las propias casas que es donde se amortiguan y donde caen y donde se privatizan siempre los riesgos para la vida cuando hay programas de ajuste estructural, cuando hay políticas de las llamadas austeridad, que a mí me da mucha radio que se llamen de austeridad, es decir, en realidad son de recortes y son políticas contra la vida. La austeridad es otra cosa radicalmente distinta y es una hermosa virtud la de usar prudentemente los recursos. Es decir, nos encontramos con que la normalidad es una normalidad en la que la economía crece precisamente a costa de aquello que mantiene la vida, las relaciones de codependencia y las relaciones de interdependencia. ¿Y qué ha pasado en nuestro país en este periodo de excepción? Bueno, pues que de repente los indicadores que explican por qué estamos vivos los del aire, las emisiones de gases de efecto invernadero y demás mejoran de una forma grande, pero es que además hemos visto cómo, aunque de forma insuficiente, de repente nuestro gobierno apoya unas medidas o aprueba unas medidas que no habíamos visto nunca en momentos anteriores. Es decir, se prohíbe cortarle a la gente la luz y el agua, se prohíben los despidos y se trata de canalizar todo el tema del empleo hacia ERTEs. Estamos viendo que quizás, aunque sea insuficiente, se aprueba una renta mínima vital. Se ha aprobado una prestación por desempleo por primera vez para las empleadas domésticas que no tenían derecho a ellas. Se han metido algunas medidas de protección súper insuficientes desde mi punto de vista ante la cuestión de la vivienda. Lo que quiero decir es que medidas que a priori si te separas de la situación parecen absolutamente razonables desde el punto de vista de la protección de las personas y sobre todo de las personas más vulnerables que son esas medidas que llamamos al principio llamábamos del plan de choque social o hablábamos con la iniciativa aquella de frenemos la curva social es decir, medidas de protección para la gente más vulnerable podríamos añadir las de las pymes o las de las personas autónomas insisto todas ellas insuficientes pero es que esas medidas insuficientes han sido implanteables eran inviables eran estratosféricas en el periodo de normalidad parecía. Lo que quiero decir con esto es que tenemos un problema muy grave cuando la normalidad se desentiende de la vida y la excepción y la catástrofe son los momentos en donde parece que la normalidad que podemos atender o que la vida se abre paso la protección de la vida de alguna manera ¿no? Esto yo creo que nos pone en relación y nos marca o yo al menos lo veo así ante el gran dilema de nuestra cultura y es que hemos generado modelos económicos que directamente se desarrollan de espaldas en contraposición a la vida y eso es tremendamente grave ¿no? Digamos que hemos acuñado una especie de lógica sacrificial en donde mayoritariamente la gente interiorizamos que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca y a eso es a lo que le llamamos normalidad ¿no? En ese marco y pensamos cómo salir de esta de alguna manera qué puede pasar en el momento de después ¿no? En primer lugar todo este momento de lucidez que hemos vivido incluso el momento de explosión comunitaria de solidaridad que se está viviendo en muchos lugares no tiene por qué ser en sí mismo el detonante de un cambio ese cambio hay que construirlo y en ese sentido me parece que toda la cuestión de la articulación social de los movimientos sociales de la organización para presionar de tal modo que las medidas vayan en una línea y no vayan en una línea digamos de generar músculo financiero o de lo que básicamente está planteando la Unión Europea que es más de lo mismo de siempre es decir medidas ese plan Marshall que de alguna manera reconstituya las tasas de ganancia del capital dejándose por medio a la gente ¿no? Es decir poder conseguir algo diferente va a suponer o va a requerir digamos crear un movimiento social que no quiere decir crear un solo movimiento social sino articular y generar esas alianzas por las que me preguntaba Blanca en el momento del inicio ¿no? Yo creo que aquí estamos aprendiendo cosas interesantes y algunas de las iniciativas autogestionadas que han ido saliendo en barrios en municipios y en pueblos nos pueden permitir explorar digamos el camino de las alianzas público-comunitarias que de alguna manera sustituyan al camino de las alianzas público-privadas que hemos vivido en los últimos años ¿no? Y digo las público-comunitarias porque en una alianza público-comunitaria la centralidad es el bienestar de la gente tal como conocemos hasta ahora las alianzas público-privadas son alianzas que se producen pero que priorizan que el acuerdo que esa alianza sea rentable para el sector privado y ahí ya empezamos a tener importantes problemas ¿no? creo que necesitamos articular esas alianzas sumando con todo el mundo vamos a necesitar sumar con los sindicatos que bueno que tienen que jugar un papel absolutamente central para ver cómo vamos a considerar la cuestión del empleo a partir de ahora tienen que ser alianzas desde luego con los movimientos feministas con los movimientos ecologistas pero también con todos los movimientos que trabajan en torno a la denuncia del racismo estructural y a las denuncias de las dinámicas absolutamente neocoloniales que estamos viviendo desde mi punto de vista estos días la crisis migratoria está quedando absolutamente invisibilizada pero no nos podemos olvidar y lo digo de una forma un poco provocadora que tal y como nos dice Buaventura de Sousa Santos este momento de capitalismo globalizado mundializado neoliberal en un planeta con los límites superados se ha convertido en puro fascismo territorial las vallas que rodean la Europa rica en periodo de normalidad se abren y se cierran todos los días para que entren materias primas productos manufacturados recursos de los países del sur global pero esas vallas permanecen cerradas a cal y canto para que entren las personas expulsadas de esos lugares de extractivismo y no solamente no se les permite entrar después de haber saqueado y expoliado los recursos sino que es que además esas personas migrantes acaban siendo convertidas en una especie de materia prima del negocio de seguridad de fronteras un negocio que incluso en los periodos de crisis económica que se derivaron a partir de la crisis de 2008 en plena recesión han crecido a un ritmo mínimo del 8% con certinas vallas logística militar seguridad de fronteras dentro de internamiento de extranjeros de tal modo que en este capitalismo del desastre no solamente los migrantes no son atendidos no solamente son concebidos como un problema securitario y no como un problema humanitario y un problema de despojo y de desigualdad sino que son convertidos en una materia prima que engorda un nuevo negocio que surge al calor del desastre yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque creo que la alianza con otros pueblos la alianza con otros países la alianza con ese otro históricamente saqueado con esos otros territorios sistémicamente tratados como grandes minas y grandes vertederos es absolutamente crucial termino planteando porque se me quedaba un poquito más descolgada había una pregunta que decía que si feminismo y ecologismo son más o menos lo mismo es decir claro alguien como yo no concibe un feminismo que no sea ecologista o no concibe un ecologismo que a su vez no sea feminista pero esto no tiene por qué ser así si nos vamos a por ejemplo retomamos la lectura del cuento de la criada nos encontramos fácilmente con una distopía podríamos decir que ha abordado el problema de la sostenibilidad con estilos de vida y de consumo muchísimo más austeros y desde el punto de vista feminista es una verdadera pesadilla es decir es la transformación del cuerpo de las mujeres digamos en un en un objeto o en una máquina productiva controlada digamos en esa distopía de el espacio en el que en el que transcurre la distopía podríamos pensar en un modelo por así decir sostenible se intuye que después de una gran catástrofe en una verdadera distopía misógina y patriarcal podríamos pensar también y de hecho existen algunos feminismos que han denominado feminismos liberales en el que llamáramos feminismo o redujéramos el feminismo solamente a que las mujeres algunas mujeres ocupen digamos espacios igualitarios con los hombres en el espacio público sin tener en cuenta que para que las mujeres puedan ocupar el mismo espacio de la misma manera que los hombres lo hacen en el espacio público ese espacio de poder en esos lugares invisibilizados hacen falta otras mujeres otras personas que atiendan básicamente toda la cuestión de la vida y que además puede desentenderse perfectamente de la crisis ecológica y de la cuestión de los límites y del consumo es decir todo eso puede existir estos últimos días estamos estos últimos meses ya años pues quizás estamos viendo también cómo surge y crecen dinámicas fascistas que en realidad son ecofascistas estamos viendo como Marile Ben habla de relocalización de la producción primaria de cierto ajuste por ejemplo en el consumo hemos visto como por ejemplo la persona que protagonizó la matanza en Canadá de personas musulmanas básicamente en su carta había hecho todo un alegato ecofascista es decir todo eso existe lo que quiero decir con ello es que las cosas hay que nombrarlas hasta el final y estamos hablando de un ecologismo que no deja gente atrás es decir de un ecologismo que pasa por entender que la reducción de la esfera material de la economía es simplemente un dato y que para que sea justo la redistribución de la riqueza la redistribución del acceso a la naturaleza y a sus bienes tiene que ser absolutamente una clave que va de la mano digamos con ese modelo o con ese metabolismo económico radicalmente distinto hablamos de un feminismo que se construye desde como un proceso emancipatorio para todas las personas para los hombres para las mujeres para las personas que no se reconocen ni como hombres ni como mujeres y viven sus cuerpos desde otras identidades sexuales diferentes y además para todas las mujeres no puede ser un feminismo digamos mirado desde la blanquitud como no puede ser un ecologismo mirado desde la blanquitud es decir desde mi punto de vista y voy a retomar y termino parafraseando a un compañero queridísimo que murió hace mucho tiempo el ecofeminismo en el que pensamos y me refiero al compañero Ramón Fernández Durán es el que nos permite caminar digamos probablemente en un marco digamos de insostenibilidad a la creación de archipiélagos de culturas y de pueblos que puedan ser ecológicos feministas es decir que sean antipatriarcales que no sean coloniales ni racistas que sean justos y que a ser posible sean alegres esa es la normalidad la nueva normalidad hacia la que podríamos caminar en el tiempo que teníamos son temas muy muy generales y si queréis podemos profundizar un poquito más en las propuestas o tratar de concretarlas algo más en el debate y bueno yo lo dejo aquí para no comerme más tiempo y respetar media hora gracias pues muchísimas gracias ha sido súper interesante y súper esclarecedor todo este llamado a cómo los ecofeminismos que venimos y que debemos construir deben ser procesos emancipatorios para todo el mundo y bueno teniendo en cuenta la lucha también contra el colonialismo el racismo la importancia de la redistribución de la riqueza etcétera doy paso a mi compañero Josep que es quien ha estado organizando las preguntas que por un lado muchas de vosotras ya habéis lanzado a través del formulario de inscripción pero también que se vienen realizando durante estos minutos que ha estado hablando ya yo adelante Josep vale pues muchas gracias pues bueno primero de todo lo que he hecho es intentar estructurar las diferentes preguntas en un primer bloque recogiendo y intentar hacer solo tres preguntas para que pueda responder y después ver a ver si nos da tiempo a hacer un segundo bloque y recoger más preguntas que se han hecho como ha dicho Blanca o en el formulario de inscripción o ahora mismo en directo primero de todo una pregunta que te han hecho es más a nivel personal de cómo estás viviendo el confinamiento eso es una pregunta que ha hecho una compañera después otra pregunta es referente sobre lo que has comentado último sobre acciones iniciativas y políticas concretas que se pueden proponer desde los ecofeminismos para hacer frente a esta crisis multidimensional después también más en la parte ecologista o de crisis climática cuáles son las estrategias del activismo climático y ecologista después de la crisis del COVID cuáles son los potenciales impactos producidos después del confinamiento o sea impactos ecológicos o medioambientales y también si existen modelos económicos coherentes con los límites biofísicos esto podemos decir que es una pregunta aunque tiene diferentes partes y la última es cuál es el papel de la mujer y la invisibilización de las tareas de cuidados durante el confinamiento ya que una compañera ha hecho una reflexión sobre que también se está viendo durante estas semanas que muchas veces cuando tú vas a conferencias o asistes a conferencias o cuando entras en reuniones normalmente quien está haciendo estas labores también son hombres y no mujeres quienes son los conferenciantes o participan de estas reuniones de trabajo bueno un montón de un montón de cosas a ver cómo me apaño para irlas contestando todas además yo creo que importantísimas y que apuntan a cuestiones a cuestiones que son que son claves a ver en cuanto a cómo estoy viviendo el confinamiento a mí me como reflexión personal todo este este proceso me está removiendo mucho en primer el primer momento digamos estuvo muy muy marcado por la la muerte del padre de mi compañero ¿no? es yo vamos era un señor súper viejecito no ha muerto de coronavirus murió de viejecito simplemente ¿no? tenía 97 años para mí una persona muy muy querida ¿no? y me ha supuesto todo un todo un marco de reflexión curioso ¿no? porque aparte del dolor lo primero que experimentamos o yo experimenté al menos por ponerlo un poco en primera persona fue de repente la angustia que sientes también con el no cuidado a mí eso no me había pasado nunca es decir yo siempre había tenido la posibilidad podía haber tenido la dificultad de cómo organizarme para cuidar en una situación complicada o podía haber tenido la tensión digamos de los tiempos pero lo que nunca me había pasado es tener a alguien que está muriendo alguien querido y no poder estar o sea estaba en una residencia los últimos días no se le pudo acompañar murió no pudimos ir al crematorio entonces esa vivencia del no poder estar del no poder acompañar a mí me tuvo unos días así como bastante repudida ¿no? también ha muerto un compañero de ecologistas digamos que estaba tratándose un cáncer de pulmón con el tratamiento recién terminado empezando a a ver cómo se recuperaba del tratamiento y claro cuando a este sí que le llegó el virus le pilló pues totalmente en una situación inmunitaria mínima con los pulmones inflamados y no pudo aguantarlo ¿no? eso ha sido también bastante bastante doloroso tengo una abuela que tiene 98 años está también en una residencia de momento está bien pero fijaos una reflexión que me venía durante el confinamiento y viendo un poco lo que ha pasado con tanta gente vieja que se ha muerto como se ha muerto y viendo un poco lo que pasaba en las residencias de mayores ojo creyendo que una buena parte de la gente que trabaja en las residencias de mayores conozco a muchas mujeres que trabajan como cuidadoras en residencias de mayores y han trabajado como mulas y lo han pasado fatal pero digamos que estructuralmente como instituciones se han revelado instituciones opacas y que tenían pocos medios para atender a los mayores y es como la sensación de que se nos está yendo toda una generación la que ahora mismo tiene 95 97 años que es la que ha conocido o ha protagonizado a ver si soy capaz de explicarme lo mejor del desarrollo es decir en el caso de este señor que os cuento que murió nació en un pueblecito donde el agua y la luz no llegaron hasta los años 70 dejó la escuela con 7 años trabajó en la transhumancia después migró a Madrid el resto del tiempo de su vida ha trabajado bestialmente tuvo 8 hijos él y su mujer trabajaron los dos un montón todos los hijos estudiaron y para él él repetía constantemente decía hay que ver de donde yo salí a donde yo he llegado pero ese a donde llegó seguía siendo una vida tremendamente austera seguía siendo una vida en donde la cultura del usar y tirar no cabía pero sin embargo donde disfruto muchos elementos de lo que habíamos llamado desarrollo yo me preguntaba estos días que hubiera pasado si hubiéramos conseguido que la cultura esa del no usar y tirar la cultura que tantas veces hemos visibilizado como antigua como atrasada como poco divertida como poco emprendedora hubiera sido la cultura que hubiera manejado toda esta cuestión del progreso y del desarrollo si hubiéramos podido configurar sociedades digamos diferentes a las que tenemos ahora era una primera reflexión que me hacía en el confinamiento y luego ya de una forma mucho más rápida pues claro estar confinada no mola nada a mí me encanta salir me encanta estar con gente y demás pero indudablemente estar confinada con tu pareja si tienes una relación de pareja que es de crecimiento mutuo de apoyo mutuo de respeto mutuo de cariño de amor pues no tiene nada que ver con estar confinada con personas con las que no tengas una buena relación que te falten al respeto que te maltraten o con quien tengas una convivencia mala y estar confinada sin tener miedo a no poder hacer la compra mañana a no poder pagar la factura de la luz o a ver qué va a pasar al día siguiente de que salgas pues no tiene nada que ver con estarlo con miedo con incertidumbre quiero decir que en el confinamiento también lo que me surgía es que se visibilizan también de una forma grande todas las desigualdades que hemos podido decir mucho que el virus es igual para todo el mundo pero no es cierto digamos que los cuerpos están igualmente expuestos al virus pero no reacciona exactamente igual no da igual que vivas en una casa de 120 metros o que vivas en una de 30 que vivas con tu maltratador o que vivas con una con un entorno o con una compañía con quien estás a gusto que vivas desde la pobreza o desde la precariedad o desde desde no tener papeles es decir no estar ser sin papeles o mucho menos una persona sin hogar quiero decir que todas estas reflexiones me surgían algunas de las otras cosas que han salido acciones e iniciativas concretas que haya que poner en marcha bueno yo creo que ahora mismo el gran reto que vamos a tener después de esto es como recomponer metabolismos económicos que de alguna manera asuman la emergencia ecológica en la que están insertos y que por otro lado sean metabolismos económicos también que hagan de la centralidad de la vida es decir de la satisfacción de condiciones de vidas adecuadas y dignas para todas las personas una prioridad y esto es importante tenerlo en cuenta porque se van a necesitar muchísimos recursos económicos muchísimos recursos económicos para garantizar lo que se ha llamado el plan de choque social es decir garantizar necesidades básicas de la mayor parte de la gente hablamos de vivienda hablamos de energía hablamos de alimentación hablamos de lo que podríamos componer o nombrar como un paquete digamos que permite garantizar un suelo social digno para todas las personas y a la vez vamos a necesitar una cantidad ingente de recursos para poder dinamizar un metabolismo económico que recomponga también los lazos rotos con la tierra y los lazos rotos entre las personas hace falta obviamente una transición a las energías renovables un proceso de descarbonización de la economía teniendo en cuenta que la transición a las energías renovables en modo alguno nos permite alentar la ficción o la ilusión de que las energías renovables van a ser capaces de sustituir lo que durante mucho tiempo nos dio el petróleo es decir vivir con cargo a las energías renovables significa asumir que queramos o no queramos globalmente vamos a vivir con menos energía y que hay que hacerlo además de forma justa es decir teniendo en cuenta la inmensidad de situaciones que hay ahora mismo en todo el planeta quiero decir con esto que la austeridad la buena austeridad el principio de suficiencia tiene que marcar nuestro modelo económico global y con justicia esto quiere decir que necesitamos medidas de la gestión de la demanda es decir qué es lo importante que tenemos que utilizar y cuánto se puede utilizar para que le llegue a todo el mundo estos me parece que son elementos absolutamente centrales pensar también en cómo relocalizar algunos elementos económicos por ejemplo por centrarnos y perdonad que me remita al Estado español que es lo que tengo como más controlado por así decir pero es obvio y se ha visibilizado con fuerza en este momento que como Estado ya no es que hayamos perdido la soberanía alimentaria es que no tenemos seguridad alimentaria es decir el campo nuestro tejido rural ha sido literalmente abandonado y no me refiero al despoblamiento rural me refiero al abandono institucional del campo y está quedando ha sido liberado digamos para todo tipo de operaciones especulativas desde la instalación de mazo granjas porcinas hasta dinámicas digamos que tienen que ver con el monocultivo del turismo del que nuestro país por ejemplo es perfectamente dependiente y que ahora se ha desplomado es decir teníamos un modelo económico en la normalidad muy dependiente del ladrillo muy dependiente del motor y muy dependiente básicamente del turismo y en este momento todos estos sectores están desplomados y necesitamos ver por donde rearticular la economía es decir no es cierto que no haya alternativa propuesta elaborada y mucha desde hace muchísimo tiempo yo perdonad la referencia tuve la posibilidad de trabajar con un equipo el del foro de transiciones en un libro que se llamó la gran encrucijada que hacía una propuesta a escala país pero digamos que hay muchos otros lugares que han ido avanzando ya sea en estudios pues por ejemplo como los que puede hacer algunas universidades conozco algunos estudios por ejemplo que el mismo el mismo De Geck ha venido trabajando desde hace un montón de tiempo de algunos sindicatos que ponen encima de la mesa estrategias para poder hacer este metabolismo es decir no estamos faltos de propuesta mentiría si dijéramos que tenemos una hoja de ruta creada no es cierto no la tenemos pero hay propuesta más que de sobra para ver por donde trazar este camino el problema no lo tenemos con la falta de propuesta o la falta de estrategia el problema quiero decir incluso por ejemplo a nivel de fiscalidad hay propuestas fiscales y de redistribución de la riqueza creadas desde hace tiempo podríamos hablar de la renta básica también como una estrategia a explorar de cómo repartir los cuidados la economía feminista ha trabajado bastante el problema sobre todo desde mi punto de vista lo tenemos en la desigual correlación de poder que existe en este momento para poder forzar imponer esos cambios es decir el problema no es tanto de disputa de hegemonía económica que ojo no lo estoy trivializando es una verdadera disputa es de disputa de hegemonía política y de disputa de hegemonía política y no me refiero solo a quien gobierne que ojo a mí no me da igual quien gobierne y desde luego no creo que hubiera sido lo mismo afrontar esta situación con un gobierno del partido popular por ejemplo en nuestro caso que con el gobierno que tenemos en este momento como creo que no hubiera sido lo mismo afrontarlo con un gobierno solo del PSOE que con un gobierno en el que también hay ministros y ministras de Unidas Podemos sin decir con esto que lo que se está haciendo es todo lo que hay que hacer me parece que es absolutamente insuficiente pero no me da igual quien gobierne ahora bien lo que tengo claro es que será imposible tomar medidas radicales que cambien la normalidad previa o que no vuelvan a la normalidad previa acrecentada y todavía mucho más profundizada si no conformamos un gran movimiento social que presione y esté dispuesto digamos a mantener esa presión al igual que a tratar de alentar todo tipo de iniciativas autoorganizadas y autogestionadas que puedan constituirse en laboratorios de experimentos yo creo que todos esos temas son absolutamente centrales en cuanto al tema de las estrategias ecologistas post coronavirus bueno el movimiento ecologista y no solamente el movimiento ecologista sino muchos otros movimientos con los que mantenemos alianzas han venido trabajando desde hace mucho tiempo en la propuesta en la propuesta de descarbonización en la propuesta de la agroecología de la pesquería por ejemplo tradicional es decir la clave básicamente es asumir que el decrecimiento de la esfera material de la economía es simplemente un dato en una opción ecologista que la economía va a decrecer materialmente sí o sí y que lo que tenemos que ver es cómo repartir o cómo poder generar modelos de consumo distintos y digo distintos teniendo en cuenta la justicia en algunos lugares tendrán que consumir más porque no porque lo necesitan y en otros lugares la clave en los lugares de privilegio lo que hay que hacer es rebajar esos niveles de consumo de una forma drástica lo que sí que es cierto es que para la estrategia ecologista la crisis del coronavirus está suponiendo algunos retos importantes porque claro no se puede sacar pecho digamos porque mejoren los indicadores ambientales en una situación de catástrofe en la que mucha gente sufre es decir es importante dejar claro que en estos momentos la mejora por ejemplo de las emisiones de gases de efecto invernadero o la mejora de la calidad del aire en las ciudades no es un logro ecologista no es un logro como lo hubiéramos querido los ecologistas los ecologistas lo que queremos y las ecologistas lo que queremos básicamente es que esos niveles efectivamente mejoren pero mejoren a la par que mejoran las condiciones de vida de la gente y mejorar condiciones de vida de la gente nos significa obviamente subir los niveles de consumos de quienes no lo deben de subir lo planteo porque en estos días he visto algunos artículos que hablaban de la venganza de la tierra de la venganza de Gaia o de de cómo el coronavirus estaba trayendo un montón de elementos positivos desde el punto de vista ecologista y yo no creo que sea así es decir de hecho en China se empieza a retomar la actividad y comienza a subir enormemente la polución otra vez lo que ha servido es como de detonante o de punto de atención para ver hasta qué punto los modelos económicos se contraponen con las formas de sostener la vida y creo que ahí a nivel de comunicación y a nivel de pedagogía y social tenemos un importante reto ¿no? En cuanto si existen modelos económicos compatibles digamos que modelo económico con nombre y apellido que haya sido puesto en marcha yo creo que no lo conocemos tenemos un camino por inventar y en ese camino por inventar o en ese camino por explorar hay muchas vías y muchos elementos que conducen a ellos algunos de los elementos que se han planteado desde los ecosocialismos algunas miradas de los anarquismos también con mirada ecologista que también son importantes desde luego las miradas desde los feminismos son absolutamente cruciales porque son miradas que politizan la vida cotidiana y que hacen política y centran la política en la vida cotidiana lo cual me parece que es absolutamente crucial hay debates en este momento por ejemplo sobre lo que se está llamando el Green New Deal y propuestas de crecentista a mí hay algunas propuestas del Green New Deal que me interesan poco o me parece que son falsas soluciones porque hablan más bien de capitalismo verde que nos lleva corren el riesgo digamos de deslizarse casi sin darse cuenta por el tobogán de los ecofascismos pero hay algunas personas que están detrás del trabajo del Green New Deal que no están en esa dinámica y con las que habrá que hablar y con las que habrá también que tejer que tejer alianzas ¿no? Es decir que yo creo que nos toca de alguna manera inventar o diseñar un nuevo puzzle donde hay muchas piezas que ya forman parte de él y que son absolutamente imprescindibles pero que vamos a tener que componer ¿no? Yo creo que hay un enorme reto ahí desde mi punto de vista o yo al menos me han marcado de una forma tremenda todas las miradas de los feminismos y ecologismos decoloniales ¿no? Yo creo que la que para mí un aprendizaje tremendo ha sido lo que he aprendido de todas esas miradas decoloniales de los pueblos originarios básicamente primero porque me han permitido también analizar y explorar el propio racismo interior que yo tenía ¿no? De una forma totalmente imperceptible también me han ayudado muchísimo las feministas gitanas que si las feministas decoloniales me han ayudado a mirar la blanquitud las feministas gitanas me han ayudado también a mirar la payitud que llevamos de alguna manera metida dentro ¿no? Y creo que son miradas que son absolutamente imprescindibles porque previa a la colonización de otros territorios y otros pueblos nosotros y nosotras también hace tiempo sufrimos una propia colonización interior de un modelo que ha sentado esta lógica del sacrificio el hecho de que todo merece ser sacrificado con tal de la economía crezca y esa fantasía de la individualidad que nos hace percibirnos como seres emancipados de la tierra de nuestro propio cuerpo y de responsabilizados muchas veces de lo demás ¿no? a partir de esa triple emancipación y desde mi punto de vista el papel de las mujeres que era un poco la última pregunta en esta crisis es absolutamente clave ¿no? Dentro de las casas no voy a hablar ya porque lo comenté durante la intervención de las empleadas domésticas de las personas que representan esos empleos o trabajos esenciales mayoritariamente feminizados sí que me quiero referir a que una buena parte de la crisis yo diría que la parte mayoritaria se ha asumido se está asumiendo dentro de las propias casas y dentro de las propias casas en muchas de ellas si no lo han venido contando las encuestas de uso del tiempo lo que hay es una tremenda desigualdad a la hora de asumir los tiempos y las responsabilidades necesarias para garantizar la vida cotidiana ¿no? Dentro de las propias casas probablemente se esté produciendo eso también ¿no? Hablas con gente así alrededor y de repente te encuentras con familias que tienen a los niños y a las niñas dentro de casa hay que asumir el teletrabajo fuera quien lo tiene también asumir el apoyo en las tareas escolares que se están haciendo también a distancia y no solamente eso sino que el cuidado desde el confinamiento también requiere una enorme cantidad de tiempo o sea yo me imagino que a todos y a todas os ha pasado que habéis invertido una cantidad tremenda en encuentros de Zoom o encuentros virtuales con la familia empezar a incluso ha habido personas mayores que de repente se han adentrado al mundo de las plataformas digitales para poder que viven solas para poder hablar con las familias un tiempo impresionante en llamadas telefónicas para hacer toda la ronda de mayores que tienes dentro de casa es decir que los tiempos digamos de cuidado y de atención durante el confinamiento se han multiplicado es decir todavía no tenemos estudios que lo pongan cuantificar y lo puedan materializar pero yo un poco por el rastreo y el testeo que voy viendo alrededor y por lo que veo en mi propia vida digamos que ese tiempo de cuidado se amplifica y dado el orden de cosas dado el hecho de que vivimos en sociedades patriarcales ese tiempo de cuidado lo asumen mayoritariamente mujeres por el rol digamos que el patriarcado te obliga a jugar y bueno no sé si me habré dejado algo pero tampoco quería consumirme todo el tiempo para ver el segundo bloque Vale pues como bien dices como vamos bien de tiempo vamos a hacer un segundo bloque también con tres preguntas de las que hemos ido recogiendo en el PAD la primera hace referencia a si la crisis actual es una oportunidad también para desglobalizar y descolonizar la economía y intentar ver cómo establecer alianzas entre regiones más enriquecidas y empobrecidas como puede ser en este caso Europa y América Latina han preguntado por esto en concreto y si la economía del donut puede ser como un modelo económico ecofeminista también ponían eso después ¿qué propuestas hay desde los ecofeminismos para hacer frente al discurso populista de la extrema derecha o también la idealización neoliberal que hay sobre la cultura del esfuerzo y la productividad y después las formas de movilización y articulación de los movimientos sociales en las etapas de confinamiento y también teniendo en cuenta las etapas de desconfinamiento que en principio se van a ir llevando a cabo progresivamente en los próximos meses un minuto que estoy apuntando vale ya está bueno las preguntas interesantísimas todas y yo lo que voy a hacer es un poco compartir o sea no quiero que lo toméis en términos de certeza porque muchas las estoy pensando a la vez las estoy pensando con vosotras a la vez que las que las escucho a ver el tema de la crisis como una oportunidad yo creo que la crisis insisto nos abre como un pequeño minuto de lucidez para mirar lo que tenemos delante en ese sentido sí que es una oportunidad en ese sentido es una oportunidad de de ver al emperador en pelotas es decir el emperador ha quedado desnudo delante de un montón de gente en el sentido de que hemos visto hasta qué punto la fragilidad del modelo económico es pavorosa es decir hasta qué punto un modelo económico plenamente o densamente interconectado por arriba ante una cosa como esta cae digamos como un castillo de naipes esto se ha visto claramente hemos visto claramente la cuestión a la que me refería durante la intervención de las actividades que denominamos esenciales o no esenciales hemos visto de repente como incluso ha habido personas que se han tenido que poner a fabricar de forma casera mascarillas porque es que no hay ni posibilidad de producir unas mascarillas a ese nivel de dependencia extrema estamos hemos visto como en algunos discursos que a mí me levantaban ampollas por el contenido fundamentalmente racista que subyacía de fondo no sé si habéis visto artículos en la prensa que hablaban de la dificultad que había para traer temporeros y temporeras que recogieran las cosechas en Europa es decir por supuesto con las preseras de Huelva pero también con algunas cosechas que había que recoger en Alemania y entonces de una forma absolutamente descarnada de una forma absolutamente impúdica y ostena se discutía para ver cómo traer temporeros y temporeras de qué forma de transporte cómo conseguir que no se contagien o que no contagien es decir a mí me parecía absolutamente obsceno la forma en la que se hablaba de personas que son trabajadoras que las pongo las quito las traigo es decir hasta qué punto la fragilidad de los modelos económicos hacen que haya dependencias extremas que habitualmente no se ven porque nos parece que nuestra economía es como una especie de coloso pero que a la vez tenemos estas dependencias y sin embargo descansan sobre la explotación de trabajo humano de trabajo humano de personas de otros territorios o de personas de nuestros propios territorios pero las más vulnerables es de alguna manera como si de repente fuera evidente que hay sectores de poder que amparados por ese poder económico político o militar utilizan a otras personas a las que previamente o han desahuciado o se han responsabilizado de ellas y simplemente las explotan o las abandonan a mí me parecía que desde ese punto de vista la crisis nos ofrece la oportunidad de mirar cara a cara digamos nuestro modelo económico como un monstruo como un monstruo que se ha creado y que genera digamos importantes problemas yo me acordaba del cuadro este de Goya de que las pesadillas de la razón producen los sueños de la razón pueden producir pesadillas y monstruos y el sueño de la razón contable el sueño de la razón económica capitalista produce verdaderos monstruos que tienen repercusiones sobre las vidas concretas que esta crisis y este minuto de lucidez se transforme en un proceso de cambio ya requiere otra cosa es decir la crisis no es una oportunidad en sí misma para cambiarlo todo esto supone trabajo esto supone organización esto supone presión y esto supone además conflicto y es importante tenerlo en cuenta y cuando digo conflicto no me estoy refiriendo a un conflicto terrible violento que se salga a la calle o sea sí que se salga a la calle obviamente pero quiero decir un conflicto violento como nos podemos imaginar una guerra o algo parecido pero supone un conflicto porque lo que se visibiliza es que conseguir un plan de choque social que además sea ecológico que además sea antipatriarcal que no sea racista supone confrontar con una radicalidad y con un modelo de privilegios y con una serie de personas privilegiadas que me da a mí la sensación que de buen rollo no van a ceder en sus privilegios y por tanto como se ha mostrado a lo largo de la historia hay que trabajar colectivamente y establecer alianzas para quitarlos de en medio es decir ponerle en centro la vida es un bonito eslogan ecofeminista digamos la sanidad no se vende es un maravilloso eslogan que yo secundo pero el paso del eslogan a la acción política que consiga cambios requiere articulación organización social y trabajo yo por lo menos en eso creo que debo de ser bastante clásica pero no lo no soy capaz de verlo de otra manera y entonces se transformará y será una oportunidad de transición si conseguimos articular ese movimiento y eso supone una enorme generosidad en las organizaciones y supone también mucho feminismo y mucho ecofeminismo en la forma de organizar las propias los propios movimientos sociales ¿no? yo la verdad es que estoy un poco harta de ver cómo dentro de los movimientos sociales y dentro de la nueva y vieja política se instala la cultura del Zasca la cultura de la humillación la cultura digamos de la pelea entre grupos la cultura o la incapacidad más bien de llegar a algún tipo de acuerdos de ceder de establecer liderados compartidos de establecer otra forma radicalmente distinta de organizarnos ¿no? y yo creo que es imposible llegar a esa nueva normalidad que es tan distinta de la anterior si pretendemos construirla sobre la normalidad de unos movimientos sociales o partidos políticos que están instalados en la racionalidad contable en la cultura patriarcal en el ataque por tanto creo que ahí tenemos todo un reto ¿no? a mí el tema de la economía del dono y sobre todo la metáfora del dono me parece buenísima o sea me parece extremadamente útil el tema de plantear que hay un techo ecológico que supuestamente no se hubiera debido superar y que está translimitado y dentro de ese techo ecológico un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales no se pueden vivir vidas dignas y que por tanto entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico hay un donut o un rosco un espacio en el que es posible crear vida segura me parece muy potente me parece muy potente porque permite trabajar con la cuestión de los límites físicos con el decrecimiento de la esfera material de la economía pero permite por otro lado establecer ese suelo mínimo de necesidades que aboca de forma inevitable a pensar en la redistribución radical de la riqueza entendida riqueza no solamente como la monetaria sino también la riqueza física y en la redistribución radical de los tiempos que se derivan de ser especie y de tener cuerpo es decir el reparto del trabajo de cuidados entonces me parece un esquema extremadamente útil para poder trabajar el nuevo modelo hacia el que caminar dicho esto cuando ves un poco o lees las propuestas que Key Ratework hace a partir de la economía del donut estas me parece que son más discutibles o me parecen algo más incompletas aunque me parecen un buen punto de partida y una muy buena aportación digo que me parecen incompletas porque se habla más desde el enfoque de nuevo de las capacidades y no desde el enfoque de la redistribución de la riqueza que es el que tiene que venir con el marco de los límites es imposible plantearnos luchar contra la pobreza si no entendemos que luchar contra la pobreza en un mundo con límites físicos es lo mismo que luchar contra la excesiva riqueza entonces esa es la parte que me parece que es un poquito más incompleta que es el mismo problema que tienen por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas que es que no hablan de límites y no hablan de reparto de la riqueza y por tanto no hablan de las dos cuestiones básicas que yo creo que hay que poner encima para pensar en una no me gusta el término desarrollo sostenible pero sí en una configuración de un modelo de bienestar consciente de los límites físicos del planeta y de la vulnerabilidad de los cuerpos ¿no? ¿cómo trabajar contra la cultura del esfuerzo y de la productividad? yo creo que ahí el ecofeminismo aporta mucho ¿no? porque tenemos que tener en cuenta que la vida no se sostiene sin trabajo y sin esfuerzo o sea esto me parece importante señalarlo ¿no? digo a veces cuando hablamos por ejemplo de la renta básica algunas personas por supuesto no todas ni las que mejor defienden la renta básica hablan muchas veces también del derecho a no trabajar o de la posibilidad de vivir en una cultura sin trabajo ¿no? ¿por qué planteo esto? porque atender los cuerpos atender los cuerpos en la infancia en la vejez en los momentos de la de la enfermedad o por ejemplo atender los cuerpos de las personas diversas funcionales requiere esfuerzo y requiere tiempo y eso es trabajo es decir la vida no se sostiene sin trabajo igual que hay que interactuar con los bienes fondo de la naturaleza con la fotosíntesis con el ciclo del agua entre otras cosas para poder producir alimentos o poder producir las cosas básicas que necesitamos para satisfacer las condiciones de vida ¿no? otra cosa distinta completamente es que el capitalismo se ha adueñado de una idea de esfuerzo y de una idea de productividad que está centrada en la productividad monetaria es decir dentro de nuestro modelo económico al reducir todo el razonamiento económico al terreno de lo estrictamente monetario denominamos productividad a sacar cuanto mayor rendimiento económico invirtiendo lo menos posible digamos en el gasto por ejemplo bueno pues lo que han sido las condiciones laborales o las condiciones digamos ambientales en las que se realizan los trabajos o la propia explotación gratuita del trabajo de las mujeres han sido lo que ha permitido mantener o elevar lo que se ha llamado productividad económica pero por ejemplo en ninguna casa donde una mujer o un hombre puedan cuidar a una persona vieja se denominaría productividad a pasearle cada día un poco más deprisa lo que quiero decir es que la productividad cuando lo que ponemos en el centro la vida es básicamente conseguir que las condiciones de vida se mantengan de forma digna ¿no? de forma digna y de forma satisfactoria y esa idea de productividad es radicalmente distinta a la idea de productividad capitalista que habla solamente de maximizar tasas de ganancia lo que quiero decir con esto es que debemos yo creo que es importante de alguna manera criticar y desmontar la cultura del esfuerzo y de la productividad que exige poner nuestros tiempos nuestros cuerpos nuestras vidas y nuestra tierra al servicio de la maximización de las tasas de ganancia del capital y sin embargo tenemos que reivindicar una cultura del esfuerzo y de la productividad compartida digamos para sostener las vidas desde mi punto de vista el esfuerzo que hay que hacer para sostener las vidas es un esfuerzo que es inherente al hecho de querer estar vivos pero es un esfuerzo que no está mediado por el mercado y que no pasa básicamente por la necesidad de mantener ese crecimiento económico no sé si me si me he explicado bien pero desde mi punto de vista yo o sea es muy importante estar todo el rato moviéndonos con conceptos que unas veces razonan en lo estrictamente monetario para razonar en términos de necesidades y de condiciones de vida y claro ahí la mirada es totalmente distinta y desde mi punto de vista esa es la gran aportación de los ecofeminismos que razonan desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida que hay que hacer para sostener vidas dignas para todas las personas ¿no? y no siempre lo que sostiene la economía sostiene la vida por eso los trabajos esenciales no los valoramos y otros trabajos que son extremadamente dañinos desde el punto de vista social y desde el punto de vista ecológico sin embargo pueden ser los más valorados y los que mejor pagados están por el mercado porque los parámetros de valorización son radicalmente distintos no es lo mismo medir en términos monetarios y de ganancias que medir en términos de vida radicalmente diferente a ver lo que tenía que ver con el asunto de la extrema derecha bueno yo creo que hemos estado la extrema derecha digamos viene instalándose y creciendo durante los últimos no es ahora con la explosión del coronavirus sino que viene produciéndose desde hace ya algunos años ¿no? yo creo que una parte importante del crecimiento de la extrema derecha tiene que ver también con el fracaso digamos y el no haber hecho análisis adecuados digamos de los fracasos de algunas miradas que podríamos denominar liberales o socialdemócratas intento explicarme ¿no? desde los años 80 en el que se empieza a producir digamos la transición de un capitalismo de la explotación del trabajo humano y de la producción a un capitalismo fundamentalmente del extractivismo y a una financiarización de la economía ese paso del capitalismo tal cual lo conocíamos a lo que hemos llamado la etapa del neoliberalismo capitalista se han producido algunas transformaciones importantes ¿no? una de ellas es que el acuerdo que se había alcanzado después de la segunda guerra mundial eso que se llamó pacto keynesiano y que fue el origen digamos del estado de bienestar en algunos lugares solamente del planeta era un pacto que se sostenía a partir de que por un lado los capitalistas los dueños de los medios de producción renunciaban a una parte de sus cruzvalías y de sus beneficios y por otro lado la clase obrera organizada y fuerte que era capaz de frenar de forzar ese pacto renunciaba a su principal digamos reivindicación que había sido la propiedad de los medios de producción en ese pacto que se establecía digamos que la parte de las cruzvalías a las que renunciaban los dueños de los medios de producción eran gestionadas por el estado que funcionaba como garante en ese pacto eran gestionadas por el estado pues para proveer servicios públicos para proveer de alguna manera bueno pues un cierto una cierta redistribución que generaba esto que se llamaba estado de bienestar hay que señalar que el estado de bienestar funcionó solamente en una pequeña parte del planeta no en todo el planeta obviamente pero en ese pacto una parte fundamental era la disponibilidad de cantidades ingentes de energía fósil y de recursos de la tierra lo que permitió de alguna manera hacer crecer la economía sobre la base de la economía real es decir que produce puestos de trabajo reales digamos que el empleo fue un factor básico para construir el motor de estado de bienestar se construía sobre esa bonanza mineral que se extraía de otros territorios y con esas dinámicas neocoloniales y se construía sobre otro pilar que era el funcionamiento o el encierro digamos del mantenimiento de las condiciones básicas de vida es decir todo el trabajo de cuidados y de reproducción cotidiana de la vida dentro de los hogares ¿os acordáis en aquel momento de las películas de Doris Day en donde encarnaba ese ideal de la feminidad y de la domesticidad pues del ángel guardián del hogar y el modelo de hombre ganador del pan así se construye digamos el pacto neokeynesiano ese pacto a partir de los 80 empieza a hacer aguas por muchos motivos en primer lugar porque empezamos a topar con los límites físicos de la tierra en los años 70 había sido la primera y segunda crisis del petróleo empezamos a dar la tierra empieza a dar síntomas de agotamiento para ser una proveedora digamos de materias primas con un flujo suficiente para extender el modelo a todos los lugares llega también la propia crisis de cuidados y lo que se produce a finales de los 80 es un cambio en la economía que empieza a crecer no sobre la base de la economía real sino a base de lo que se llamó financiarización de la economía el dinero se convierte en una mercancía y digamos que esa economía financiarizada a partir de las acciones las burbujas y demás van creciendo de una forma grande ¿no? ¿por qué planteo esto? porque claro el estado de bienestar cierta redistribución social se consiguió repartiendo parte del excedente del crecimiento económico pero si desde los años 90 la economía tiene problemas para crecer globalmente con cargo a la economía real ¿con qué se hace el reparto? ¿qué es lo que reparte la propuesta liberal o socialdemócrata cuando no hay un excedente de crecimiento económico globalizado que repartir? y ahí viene lo que Nancy Fraser ha llamado una transformación de algunas socialdemocracias en lo que ha llamado ella neoliberalismos progresistas prácticas socialdemócratas o incluso de las llamadas izquierdas que terminan haciendo políticas extremadamente neoliberales políticas coloniales hacia alrededor pero hacia el interior políticas que no son redistributivas que recortan que precarizan que fragilizan el derecho del trabajo que esconden dentro de las casas el mantenimiento de las vidas ¿no? pero que se visten de progresistas con unos discursos un poquito verdes dentro del capitalismo verde un poquito violetas porque no afrontan las cuestiones estructurales del patriarcado y un poquito digamos multiculturales sin abordar el racismo estructural que impregnan las instituciones ¿no? ese neoliberalismo progresista desde mi punto de vista deja insatisfecha o introduce una sensación de miedo y de vulnerabilidad a amplios sectores de la sociedad que empiezan a sentir incertidumbre que sienten miedo o porque han perdido mucho o porque creen que lo van a perder y creo que esa sensación de miedo y de despolitización está siendo utilizada digamos por la extrema derecha por una extrema derecha que por supuesto no critica la lógica de los bancos que por supuesto no critica ni aboga digamos por la redistribución de la riqueza o por la eliminación de un poder omnipresente político y económico sino que lo que hace es señalar señalar digamos a falsos culpables es decir se señala a las mujeres que sacan los pies del diesto y que pretenden llamar la atención sobre lo que no les es propio se señala como culpables a personas migrantes a las que se despoja además de la condición de humanidad no sé si os acordáis de cuando Salvini impide que el Aquarius atraque en la costa en la costa italiana las declaraciones de Salvini a mí me pusieron la carne de gallina Salvini dijo he impedido que un barco cargado de carne migrante atraque en la costa de Italia cuando él reduce a carne lo que está haciendo básicamente es deshumanizar que ha sido el instrumento que ha seguido toda la vida los sectores totalitarios o de poder el racismo islamófobo el racismo contra las personas judías cualquier totalitarismo lo que ha hecho ha sido despojar de humanidad digamos al sector o al colectivo que consideraba enemigo igual que por ejemplo algunas misoginias o algunas sociedades patriarcales despojaban también de la condición de humanidad a las mujeres asimilando las mujeres y al otro racializado a la naturaleza dentro de un modelo que además desprecia y devalúa la propia naturaleza esa desde mi punto de vista es la esencia de la cultura patriarcal y esto es mucho de lo que está pasando en este momento con la ultraderecha tenemos que ser conscientes que la ultraderecha y el fascismo siempre es alentado por arriba lo hicieron los nazis lo hicieron bueno pues regímenes totalitarios y ultraderechistas y fascistas pero crece y se extiende por capilaridad por abajo y a partir de personas despolitizadas que se sienten solas y tienen miedo desde mi punto de vista la única vacuna contra la extensión del fascismo es la solidaridad y el trabajo de base el trabajo barrial es decir si a una persona que tiene miedo por no poder pagar la bombona del butano le atiende antes o llega antes digamos una asociación fascista que dice los españoles primero estamos perdidos y perdidas digamos que ese trabajo de base que tiene mucho que ver con el trabajo que hizo el primer movimiento obrero o con el trabajo por ejemplo de la educación popular trabajo que se está haciendo en lugares como por ejemplo la parroquia de San Carlos y Romeo me parece absolutamente clave y discriminar entre propuestas como por ejemplo la de los obispos que de repente hoy se descuelgan con que el ingreso mínimo vital están en contra de él y otros sectores por decir por ejemplo dentro de la iglesia yo no soy creyente pero lo mismo en movimientos sociales es decir necesitamos más que nunca aterrizar a la vida cotidiana y concreta la acción política eso lo ha hecho magistralmente la plataforma de afectados por los desahucios que hace política pública y a la vez se pone en la nombra y se pone en la casa de la gente tocándole y diciéndole de tu casa no te echan mientras yo esté aquí que es la práctica de lo personal es político que defiende el feminismo y tenemos que tener en cuenta que las izquierdas no siempre hemos hecho eso que a veces hablamos mucho de la clase obrera de los vulnerables y de los pobres pero en esa categoría abstracta no la aterrizamos a las vidas concretas que encarnan esa clase obrera ese mundo de vulnerables o ese mundo de pobres por tanto digamos que ese aterrizaje ese anclaje en las políticas cotidianas a mí me parece que en este momento es absolutamente fundamental y por último la articulación ahora y después en tiempos de confinamiento yo creo que hay una cosa que a mí por lo menos me ha resultado tremendamente me ha impresionado mucho y es como justamente en una sociedad tan atomizada y tan individualizada como son muchas de nuestras de nuestras sociedades como en estos momentos justamente en el que nos por instrucción por obligación nos tenemos que encerrar dentro de las casas digamos que justamente se produce una tremenda explosión comunitaria mucha gente que utilizaba las ventanas y los balcones para ventilar nada más de repente los está utilizando para conocer quién vive alrededor o sea mucha gente en bloques de viviendas en grandes ciudades ha aprendido y se ha enterado por primera vez de quién vive arriba qué problemas tiene quién vive abajo qué hacen los vecinos o sea no lo estoy planteando digamos desde una especie de esencialismo idealizador pero es verdad que en barrios en pueblos en municipios se está produciendo una especie de despertar comunitario que desde mi punto de vista es absolutamente fundamental ¿no? esto no es una anomalía hay un libro maravilloso que se llama Paraísos en el infierno de Rebeca Solnit que recoge un poco el trabajo que ella hizo de recopilación de reacciones que se habían producido en determinados lugares ante grandes catástrofes ¿no? por ejemplo el Katrina en la zona de Nueva Orleans el huracán Sandy en Nueva York me parece que también recoge el terremoto en Ciudad de México ¿no? y ella documenta de una forma bastante rigurosa como después de que hay después de que de que haya ella o sea después de que hay grandes catástrofes que parece que lo que va a surgir es el todos contra todos surge con cierta naturalidad estas estrategias de apoyo mutuo ¿no? la clave en el posconfinamiento es cómo cristalizar eso y convertirlo en política pública es decir cómo hacer la lógica del cuidado algo que se mantenga posteriormente ya sabemos que probablemente baje la intensidad y baje el nivel pero cómo recuperar algo de eso porque a la vez que hay gente que sale a los balcones para para digamos colaborar no nos podemos olvidar que hay otros balcones en donde la gente sale para hostigar denunciar insultar a otras personas esto Santiago Albarrico en una entrevista que le hacían decía que se está produciendo una pugna entre los balcones linchadores y los balcones solidarios desde mi punto de vista y por lo que veo alrededor creo que es mayoritario el movimiento de solidaridad y el movimiento de apoyo mutuo ¿no? pero eso lo importante es cómo conseguirlo cristalizar sobre todo teniendo en cuenta que cuando se empiece a escalar o a desescalar el confinamiento probablemente todavía vamos a estar un tiempo metidos en esta situación de distancia social ¿no? y vamos a tener que explorar y buscar formas de organizarnos teniendo en cuenta esta situación de de emergencia de emergencia o de digamos de distancia social yo creo que ahí vamos a tener que poner bueno pues bastante bastante inteligencia colectiva en juego para ver cómo hacerlo ¿no? para ver cómo cómo hacerlo porque a mí me parece que es absolutamente crucial y bueno aquí lo dejo espero no haberme enrollado más de la cuenta Pues muchas gracias Yayo yo creo que ya con este segundo bloque ya terminamos por las preguntas y ahora ya le paso la palabra blanca para hacer el cierre ya de la sesión Pues muchísimas gracias Yayo y a todas las personas participantes hemos sido unas 400 personas yo creo que muchas de nosotras nos vamos súper estimuladas con muchísimas ideas gracias por haber explicado también cómo has desnudado ¿no? este sistema tan hipócrita ¿no? que por un lado necesita de tantos sectores de tantos colectivos de tantas personas pero por otro lado ¿no? nos está precarizando y ahondando en las desigualdades bueno por nuestra parte solo voy a hacer dos o tres últimos comentarios si no habéis podido rellenar la evaluación las personas participantes os agradeceríamos es un minuto súper rápido os invitamos también a venir a la próxima sesión que será el martes que viene a la misma hora a las seis contaremos con Simona Levy de Xnet para hablar de seguridad social ¿no? un tema un tema tan importante en épocas hiper virtualizadas y por último os queríamos comentar que si os gusta nuestro trabajo nosotros somos una organización de investigación activista y también sostenemos por aportaciones por socios por socias y entonces os voy a comentar muy brevemente compartiendo pantalla si vais a nuestra web encontraréis arriba a la derecha pues la opción si queréis hacer esta aportación económica ¿no? en esta parte de aquí donaciones hacerse social nada más de nuevo muchísimas gracias y nos quedamos principalmente también con las alternativas ¿no? con las opciones con las alianzas que nos ha comentado Yayo que vienen de esta diversidad desde los feminismos el ecosocialismo la autogestión ¿no? que seguramente es por allá por donde vamos a tener que continuar empujando para encontrar alternativas que nos incluyan a todas y para poder llegar a vivir esas vidas dignas de ser vividas esas vidas que valgan la alegría de vivir ¿no? muchísimas gracias a todas y hasta la semana que viene chao muchas gracias muchas gracias Yayo de nuevo gracias a todas las participantes gracias chao chao chau 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 Gracias por ver el video.